¿Y te acuerdas, Carlos, cuando hablábamos de que España iba camino a Venezuela, de que cada vez se parece más todo esto? Lo estamos viendo con la educación, que es muy parecida a los sistemas que implantó en su momento Chávez en Venezuela. Pero ya han llegado las noticias. Tenemos la siguiente noticia, que dice que llega el racionamiento bolivariano. Dice que el gobierno aprueba limitar la venta de productos básicos. Carlos, ¿alguna vez se te había pasado a ti por la cabeza que ibas a dar esta noticia? ¿Que iban a limitar la venta de productos básicos porque no va a haber? Es lamentable la noticia. Es lamentable que el gobierno no se haya preocupado por los paros y por la situación del transporte hasta que se ha visto en esta tesitura y es impresentable hasta la forma. O sea, tengamos en cuenta que estos señores que hablaban del control público, lo público, lo público, acaban de dejar en manos de cada tienda. El que coja parte del stock se lo lleve a la trastienda, ¿vale? No lo sirva porque evidentemente va a haber una tentación de que si tú sabes que al día siguiente va a valer en medio euro más cada producto que tú tienes, ¿por qué venderlo hoy si lo puedes vender mañana? Todo esto lo han dejado sin ningún tipo de control. O sea, la ley que regulaba esto, la ley comercio minorista, prohibía este tipo de prácticas precisamente porque esto no es una manera de administrar. Oiga, yo recibo stock, yo lo vendo, es que soy una tienda, no soy un sistema estratégico de cobertura para situaciones de desabastecimiento. Si alguien tiene que hacer eso, lo tendría que hacer a alguna entidad pública controlando las situaciones reales. Yo no soy favorable a eso, ni muchísimo menos. Lo que soy es favorable a que a los transportistas se les permita llegar a fin de mes, punto final. Y es tan sencillo como bajarles los impuestos. De toda la recaudación extra que se están llevando por la subida de los precios, provocada por esta ola de precios energéticos y demás, más toda la previa, porque cuidado, mientras han ido recargando con impuestos y con subidas del IRPF y subidas de sociedades y subidas de impuestos de otro tipo de tributos, etcétera, todas esas subidas repercuten en el precio y todas esas subidas se han sumado a esa inflación que estamos viendo. Y no se les ocurre bajarlo. Eso es lo que tenían que haber hecho. No dar orden para que la gente en las tiendas diga a ti dos paquetes de azúcar, a ti uno y medio, a ti dos mandarinas. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿De veras España, un país potente económicamente, una potencia? Tiene que andar así. Tiene que andar así cuando este mismo año ellos tienen metido en presupuestos que la recaudación fiscal va a crecer más de un 10% y ¿qué están haciendo con ese 10% de recaudación fiscal extra? ¿Por qué no devuelven parte? ¿Por qué no devuelven, por ejemplo, lo que están cobrando en exceso por los derechos de emisión que repercute directamente en el precio del carburante y que se han llevado en el último año más de 2.000 millones de euros por eso? ¿Por qué no devuelven el incremento adicional que ha tenido por los precios el IVA? El incremento. No hablo del IVA, no hablo de una rebaja del IVA. Hablo de que devuelvan lo que se han incrementado los precios y, en consecuencia, lo que se ha incrementado es su recaudación por el IVA, que estamos hablando de 9.000 millones de euros y no lo devuelven los 2.500 millones de euros que han recaudado de más en los impuestos especiales y es por los precios. Es decir, aquí hay alguien haciendo caja con los precios y hay alguien que no tiene ni para la caja por culpa de los precios. Yo hubo casi tombolo de los precios y tu muestras. ¿Por qué no tenemos no tener quitas? y muchos tienen un muestras